Así se encuentra una de las principales salas del Museo Regional de Chiapas, la cual acaba de cumplir cuatro años cerrada desde la pandemia por COVID-19. Se tenía un proyecto para restaurar todo el museo por cuestiones ajenas al centro de Chiapas, no se pudo llevar a cabo el proyecto, entonces lo que se está haciendo es que se está abriendo por partes, ya tenemos habilitada la sala de exposiciones temporales, que es donde tenemos ahorita lo del Museo del Conejo, tenemos abierta la sala de historia, que está en planta alta, y únicamente está pendiente la sala de arqueología. Aseguró que este cierre se debe a la falta de mantenimiento y deterioro gradual que ha sufrido el inmueble inaugurado en septiembre de 1984, que en sus años de operatividad nunca tuvo un proyecto de conservación. En el caso de aquí del museo, no es que hayan sido daños por el sismo, son por falta de mantenimiento, pues este museo tiene muchos años que no se da mantenimiento, entonces se está, digamos que haciendo una renovación, eso es lo que se va a hacer, y lo que es instalación eléctrica, que eso ya también ya estaba un poco obsoleto. Se les daba mantenimiento menor, pero un mantenimiento así mayor no se le había dado, entonces por eso se tuvo que cerrar el museo para que se le diera un mantenimiento, por eso la sala de exclusiones temporales se le dio mantenimiento el año pasado, se le puso el aire acondicionado, se pintó, se le hicieron cuestiones eléctricas, y por eso ya podemos retomar las actividades. La directora del Centro de Inachiapas agregó que a cuatro años de su cierre, se tiene un proyecto para poder rehabilitar esta parte del museo, en la cual se exhibían piezas del periodo prehispánico especialmente, de las culturas maya y soque de Chiapas. Pues metimos un proyecto, es dinero del instituto para poder hacer los trabajos de actualización del museo, más que nada. Este inmueble, obra del arquitecto mexicano Juan Miramontes, recibió el primer premio en la Tercera Bienal Internacional de Arquitectura, que se realizó en Bulgaria en 1985. Asimismo, ha desempeñado un papel importante en la vida cultural de Tuxtla Gutiérrez y Chiapas, ya que allí tiene lugar actividades organizadas, tanto por el museo como por otras instituciones culturales y educativas. Para alerta Chiapas, Eric Chandomi.